Checa, pero checa bien, el experimento, ponte atento, que lo que traje trae coraje en el mensaje, llévatela suave, súbete a mi nave que... Yo me la perezplado, pa' estar estacionado, como el numero uno del hip hop mexicano, yo me la perezplado, pa' apoyar a mi banda, y que a los de Babilonia los conozcas cuando salgan, yo me la perezplado, pa' seguir con el cártel, porque con los piratas mi disquera va a tronarme, yo me la perezplado, pa' estar estacionado, como el numero uno del hip hop mexicano. Checa, el que conecta, rimas frescas y violentas, pa' que mi raza en la calle me sume en las camionetas, con blues, pa' que me saque la bus, esos que me envidian cuando enchufo el plug de mi micro, cierra el pico, haz algo mejor y luego le pegas al crítico, que por acá no jalan, a mi nada me cala, todo se me resbala, exhala, que traes muchos aires de fama y de grandeza, y al que juega contigo no termina en una pieza, reza fresa por tu cabeza. Yo me la perezplado, pa' estar estacionado, como el numero uno del hip hop mexicano, yo me la perezplado, pa' apoyar a mi banda, y que a los de Babilonia los conozcas cuando salgan, yo me la perezplado, pa' seguir con el cartel, porque con los piratas mi disquera va a tronarme, yo me la perezplado, pa' estar estacionado, como el numero uno del hip hop mexicano. Vuelvo pa' adelante y no pa' atrás, a veces hasta pienso que le echo huevos de más, pero el mundo gira, y el que traga más pinoles es el que tiene más saliva. Pa' que no, mira quien termó, severo desmadre afuera del cantón, el que son bailos tumba en la jungla de asfalto, me escuchan en los barrios, también en los manchos, ya no me armen pancho, solo sabro de ancho, total si me mancho me voy pa'l gabacho, porque no entienden muchachos, que... Yo me la perezplado, pa' estar estacionado, como el numero uno del hip hop mexicano. Yo me la perezplado, pa' apoyar a mi banda, y que a los de Babilonia los conozcas cuando salgan, yo me la perezplado, pa' seguir con el cartel, porque con los piratas mi disquera va a tronarme, yo me la perezplado, pa' estar estacionado, como el numero uno del hip hop mexicano. Si, como el perezplado, yo tambien les pongo un bambo, cuando ando con bambo, decían mis vecinos, de la casa Babilonia, el asesino de asesinos, el del vocabulario sicario, anda haciendo ruido en el vecindario, checa, de la casa Babilonia, pa' todos los locos de la colonia. Uf, 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 Gatresco, pa'